¡Oh, qué bonito es ese rosa! Es mismo la pintura, con los tejidos de mano. ¡Qué bonito! ¡Es precioso! Este es precioso, rosa. En este precio, con los bloques. 15 euros cada bloque. Son 3 bloques, 45, 5 bloques, 75, 7 bloques, 105. ¡Es que no es nada caro en realidad! ¡Qué cosa más bonita es esta, por Dios! Para marcar, para la mesa. ¡Es precioso! ¡Es precioso! ¡Qué cosa más bonita es esta! ¿Cómo tengo la otra casa? ¿Tiene que venir a comprarla? ¡Aro! Nos tienen que dar una casa nueva. Y tenemos que decorarla. ¡Esto bien lo sabemos! Pero dentro de un año y...